Espíritu Santo, vengo a interceder por los sacerdotes y las almas consagradas. Conozco algunos que son tan activos que han dejado su oración. Y si no la han dejado del todo, es evidente que oran poco, se nota de inmediato. Cuando pasan largos ratos con Cristo e Eucaristía, se nota en su mirada, y cuando no, también se nota. El que mira hacia Él, resplandecerá. Cuando han orado lo que predican, se nota en sus palabras, y cuando no, también se nota. Cuando han sido depositarios de tu misericordia, se nota en sus actitudes, y cuando no, también se nota. Espíritu Santificador, danos sacerdotes y almas consagradas, santos. Fueron hechos para ti, que permanezcan unidos a ti. Si no, se secan. Espíritu Santificador, danos sacerdote. Gracias.